¡Suscríbete al canal! No teníamos algún Alfonso, ¿eh? Sí, pero allí sobre todo eran... Bueno, había un Alfonso II de Aragón, que era tío... Todos eran primos. Todos eran primos. En primer lugar, enhorabuena por el premio. ¿Qué narra Esperando al Rey? Pues la minoría de edad de Alfonso VIII de Castilla, el de las Navas de Tolosa, hereda el reino con tres años. Y en ese momento, pues va a empezarse el Pórtico de la Gloria. Y se están haciendo grandes monumentos en Castilla, en León, en Galicia. En la minoría de edad es convulsa, se disputan en el reino dos familias, los Lara y los Castro. Y por abajo, los almohades han echado o están echando a los almorávides. Y bueno, todas las vicisitudes de un reinado de un niño que lo llevan de un lado para otro y que al final se hace con el trono. Pero es una historia, pues no solo de reyes. Hay otro punto de vista. ¿Qué pasaba en la sociedad en ese tiempo? ¿Cómo se las apañaba la gente para seguir viviendo en tiempos de guerra y en tiempos de paz? ¿Qué monumentos hacían? ¿Por qué se los encargaban? ¿Qué reliquias custodiaban estos monumentos? Bueno, todo ese ambiente medieval que es fascinante, porque no es una época oscura. En la novela se ve, en la novela está llena de vida, está llena de personajes. ¿Cómo surgió la idea de la novela y con qué fuentes has contado? Pues mira, yo había hecho dos series de televisión. Una del románico, las claves del románico, y otra el libro de las catedrales. Y la gente me preguntaba, ¿por qué no sigue haciendo la serie? Pues porque no hay patrocinio. Pero sí podía hacer una novela que contara la otra parte, que es no ya el monumento, sino la vida. La vida en la sociedad. Y por eso, y porque, oye, me tiró el gusanillo de escribir. Y dije, bueno, a ver cómo soy capaz de contar eso que... Sabes que yo he restaurado bastantes monumentos, soy arquitecto. Y empecé por el monumento de Aguilar de Campo del Monasterio. Y aquella gente que lo hizo, estamos en deuda con ellos. Están en pie, allí hay un instituto de bachillerato, gente que vive de aquello, y es nuestra memoria. Y están en los sepulcros pidiéndonos que les hagamos una serie de televisión para que nosotros, la gente del siglo XXI, las conozcan. Pero ahora buscamos huesos. Buscamos huesos de Cervantes. Y los de ciertos reyes que no están ya muy revueltos y nobles los tenemos. Pero también hubo canteros, ¿no? Y los canteros amaban y vivían por el salario y, sin embargo, dejaron obras increíbles. Increíble. Ese es el fundamento. ¿Qué fuentes has contado para escribir Esperanza Reyes? Pues mira, primera fuente es mi experiencia vital de recorrer toda España en torno al patrimonio. Y, en segundo lugar, las históricas, las fundamentales. Julio González es un gran historiador que recogió y catalogó todos los documentos del reinado de Alfonso VIII, del reinado de su antagonista, Fernando II de León, y también de Alfonso XI. O sea, documentación, bibliografía, hay. Están reproducidos los historiadores de aquella época. Pues el obispo de Toledo, el Lucas de Tuy, el obispo de Osma. Hay historiadores que contaban aquella historia en aquella época, 20 años después. Igual que en el mundo árabe, acompañaban los historiadores a los reyes, a los califas, ¿no? Has nombrado tu faceta de arquitecto. Eres arquitecto, además dibujante, y gracias a la televisión que has comentado, con esas dos series nos hiciste a más las catedrales y el románico. Pero además eres presidente de una fundación, que es Santa María la Real. Háblanos un poco de esta fundación. Pues mira, esta ha salido de una asociación cultural que éramos los amigos del monasterio de Santa María. Nosotros nos propusimos recuperar el monasterio de nuestro pueblo. La Iglesia de Campos es el pueblo de las Galletas. Está en el norte de Palencia y era un monasterio que le llamamos El Comento Caído. Ese monasterio estaba al lado de mi casa cuando era niño y estaba prohibido el paso. Y era el juguete de mi infancia. Y he tenido la suerte de cuando he sido mayor y era arquitecto, pues me ocupé de montar una asociación. Luego hicimos una fundación. De ahí surgieron las escuelas-taller de jóvenes artesanos. Y ahora ha surgido la enciclopedia del románico de la península ibérica y un proyecto que llamamos Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento Solidario. No tiene nada que ver con la novela, pero nuestro principio es personas, paisaje y patrimonio. El paisaje sin patrimonio parece que no es lo mismo. Y el patrimonio y el paisaje sin personas no son nada. Y son zonas que se están despoblando, como zonas del Mastrago de aquí, por ejemplo. Y quizás el patrimonio es un recurso que sirva para dar empleo en la restauración y luego en la puesta en valor del patrimonio. Nosotros ponemos en valor personas, paisaje y patrimonio. Y patrimonio. Una labor muy loable. Antes has comentado la Edad Media vista como algo oscuro. ¿Qué tiene que contar la Edad Media en la actualidad al ciudadano del siglo XXI, de 2015? Bueno, es una edad luminosa. Ahí están las catedrales que las seguimos disfrutando. Los edificios más hermosos y de los más luminosos en la historia de la humanidad, para el tiempo que lo hicieron, son las catedrales. Bueno, una sociedad que hace catedrales puede ser una edad oscura en absoluto. ¿Qué nos enseña? Pues mira, que costó mucho hacer la unidad de España. La unidad de España se hacía en la cama de los reyes y por acuerdos de te mando a mi hija, se casa contigo y no hacemos la guerra. Es decir, iban colocando las hijas como las torres en el ajedrez y los peones. Bueno, Jaime el Conquistador lo casan con una hija de Alfonso VIII, pero que era mayor que él y era prima. Y entonces luego dijo que me la quiten, que es prima mía. Pero le casaron con ella para tener una unión o evitar un conflicto. Pero igual hicieron los antepasados de Jaime, porque la reina Sancha era tía de Alfonso VIII. Entonces, bueno, todos eran familia todos los reyes. Era una endogamia, cinco reinos en España. Bueno, hasta que casaban con un francés, una inglesa, una francesa, pero Portugal, primos todos. Mira, España era una finca de una familia, que luego se mataban por los lindes de tu reino. Como suele ocurrir en las familias. A veces, en todas. ¿Hay alguna clave para combinar, también como tú lo haces, el humor, la satira política, la divulgación del patrimonio arquitectónico y del patrimonio histórico, hacer novelas, historia medieval? Hay que intentar hacerlo bien, pero la única clave es que vivimos solo una vez, que yo sepa. Y entonces, la manera de vivir varias vidas en una, es vivirlas o sucesivamente, con cambios de personalidad, o a la vez, como un poliedro. Entonces, a mí me gusta tener una mirada poliédrica. Y entonces, son facetas, pero que te enriquecen. Y se enriquecen las unas a las otras. Con el humor, es un tamiz para toda la vida. La arquitectura, pues, con el urbanismo, es una profesión interesante. El altruismo, el compromiso social, es muy importante, porque tenemos que mejorar la sociedad. Y la escritura lo junta un poco todo, porque la escritura hace mundos y hace personas, crea personajes. Yo creo que la base de la novela es que tenga unos buenos personajes, con unas buenas pasiones y con conflictos. Que es lo que nos pasa en la vida. Eso es lo que tenemos que tener hasta el final de la vida. Y que disfrute el lector. Que disfrute uno haciéndolo, en cuyo caso ya disfruta el lector. José María Pérez Peridis, un gran placer haber hablado contigo y habernos presentado Esperando al Rey. Y muchos proyectos. Pues sí, tenemos el siguiente. El libro va por la séptima, octava edición. Y no nos podemos quejar. Y este Día Luminoso en Valencia es un regalo. Un placer. Gracias. Gracias.